Este sábado 17, por primera vez, vamos a tomar el examen virtual en nuestra universidad. Constituye un nuevo hito, un día histórico, que nos permitirá poner en práctica la tecnología avanzada para la toma y evaluación de este examen virtual. Hay un total de 2.288 postulantes que han confirmado su participación en esta modalidad virtual, los mismos que competirán para alcanzar 852 vacantes que la universidad está ofertando. En este caso, el examen constará de 30 preguntas, las mismas que deberían ser respondidas por los postulantes durante 60 minutos. El examen comprende dos secciones, una sección de aptitud académica y una sección de conocimientos. En primer lugar, vamos a identificar al postulante con una tecnología de reconocimiento facial y algoritmo de inteligencia artificial, que nos permitirá monitorear y vigilar en tiempo real al postulante a través de una cámara web, su micrófono, ya sea una computadora o su laptop. Este software emite, luego de 24 horas, un informe detallado de todo el comportamiento del postulante durante el desarrollo del examen. Todos los postulantes van a participar con un registro biométrico. Este registro biométrico consiste en una toma de tres fotografías al postulante, de tal manera que las características faciales sean las mismas que está dando el examen. Durante el examen, este modelo se usará para contrastar, identificar e identificar las suplantaciones. Hay un comportamiento para la evaluación que serán revisados y validados por una comisión especial. Los postulantes que decidan cometer algún comportamiento prohibido serán denunciados hasta ante el Ministerio Público e inhabilitados definitivamente para rendir examen en nuestra universidad. Si los implicados son estudiantes con matrícula vigente de nuestra universidad, estos serán suspendidos y sometidos a un proceso disciplinario. Los resultados van a ser publicados el día 19. Es decir, el software emite una revisión, una validación y las incidencias detectadas en el monitoreo cometidas por los postulantes. Entonces, la emisión de este software es después de 24 horas.